En efecto compañeros, solamente aquí en el condado de Alameda unos 500 usuarios se verían afectados, algo que de igual manera tiene preocupados e inquietos algunos comerciantes, quienes dicen las pérdidas económicas serían cuantiosas. Sí nos afectaría mucho que nos cortaran la luz porque habría mucha pérdida de las, como lo que tenemos en los refrigeradores. La señora Elba podría ser una de miles de usuarios de PG&E que experimentarían un corte de suministro eléctrico preventivo dado las peligrosas condiciones del tiempo. Ahorita estamos monitoreando 19 condados y tomando en cuenta quizás que tengamos que desconectar aproximadamente 50.000 clientes. Y es que expertos del tiempo pronostican fuertes ráfagas de viento y baja humedad al concluir una advertencia de bandera roja que afecta a gran parte del área de la bahía. Entre los condados más afectados serán Napa con más de 4.000 usuarios y Sonoma con cerca de 1.000 clientes. A la vez los condados Santa Clara, Contracosta y Alameda también destacan en la lista. Nada más hemos recibido dos llamadas que nos van a cortar la luz. La portavoz de PG&E enfatizó que el corte aún no es un hecho, pero los clientes que reciben en zonas más vulnerables, aquellas ubicadas en áreas rurales o en altas elevaciones, ya fueron notificados mediante llamadas automatizadas, correos electrónicos o mensajes de texto. Y si esos cables eléctricos están energizados, una chispa, solo se llevaría una chispa, algo muy pequeño para crear un incendio catastrófico como los que hemos visto. Escalera indica que la compañía de suministro eléctrico ha estado cortando árboles y limpiando áreas con maleza seca que sirven como combustible para originar nuevos incendios. Sean particularmente cautelosos con fogatas, parrilladas. Si están rembolcando algún trailer, asegúrense que las cadenas no se deslicen en el asfalto, agregó el asistente de jefe de bomberos, como medidas que pueden ayudar a evitar propagar algún incendio. Por eso, por la seguridad que tenemos que cuidar. De efectuarse el corte eléctrico, este ocurriría el miércoles por la tarde y se extendería hasta el viernes, según nos dijo la portavoz de Pijini. Reportando en vivo desde Fremont, David González, Noticiero Telemundo 48. Compañeros, regreso con ustedes a los estudios. Pues muchas gracias.